Si ustedes observan, tiene su número de numeración como una pistola, donde queda registrado quién la compra, quién es española, y el valor de, al parecer, de este spa es de 4.500 dólares. Sí. Número de serie, aquí tiene su número de serie. Todo, o sea, es una espada. Es un arma, pues, que está bien identificada, que queda identificada para todas las personas que obtengan un tipo de arma de este. ¿Dónde dice que la encontraron? En una casa de seguridad cerca de Acatlán, del municipio de Apaxingán. ¿Esa es de Nazario? Esta era la que utilizaba Nazario en sus cultos o en sus acciones que hacía. Esta es la espada original de él. ¿Y qué representa para ustedes que están luchando contra los templarios? ¿Qué representa haber obtenido la espada? Bueno, para nosotros, o en lo particular, digo que ya lo desarmé, porque ya le quité la espada, ¿verdad? Aunque todavía tiene por ahí algunos sicarios y eso, pero él ya está desarmado. Está llegando a su fin. Esa es la realidad. Ya. Gracias.